Seguro que la semana que viene se seguirá abundando en esta noticia que desde luego ha traído mucha cola, pero hay más, Alvise, Vox se va a querellar contra Alvise por sugerir que Abascal también pudo recibir dinero de las empresas de criptomonedas. Pues la cuestión de Alvise es como mínimo impactante, esperemos que la justicia resuelva pronto y podamos tener algo de luz al respecto. Desde luego los españoles lo que Vox propone es que paguen impuestos, pero que paguen los impuestos los justos. Desde luego lo que dice el señor Alvise de defraudar Hacienda es un mensaje nefasto. Quienes sí vemos que defraudan Hacienda y que ya están sentados en el banquillo gracias a Vox son la esposa del presidente del gobierno y el hermano del presidente del gobierno, el cual parece que cobrando un sueldo público trataba de no tributar en España como si fuese residente en el extranjero. Eso es lo que no se puede hacer. Debemos pagar impuestos, sin duda, pero los justos. Ah, bueno, lanzar acusaciones al aire cuando claramente lo que está este señor es intentando tapar su propio escándalo. Lo descubrimos en un vídeo delirante que publicó no hace mucho. Bueno, parece ser que por una parte está la denuncia de este empresario, repito que no donó que pagó por servicios realizados y por otra parte ahora Vox se creía porque ha apuntado Alvise a Abascal que también... Si me permites, porque él es de Vox y yo soy una persona independiente y puedo hablar, bueno, pues desde un deseo de que Alvise y Vox se unan con ese objetivo de salvar a España, que para mí debería ser lo fundamental y yo he apoyado... Yo soy una de las personas que más ha promocionado Alvise. En mi canal con 140.000 personas yo lo he hecho muy conocido cuando él no lo era y se ha hecho más grande que yo. Pero yo lo que veo absurdo y si estás viendo este programa de verdad deberías mirártelo es que haga algo tan infantil como cuando le están atacando, intentar echar balones fuera y como el chivato de la clase empezar a echar mierda encima de Abascal. Pero Alvise, si es que un día te vas a tener que sentar con Abascal, si en el caso de que podrías llegar a ser la llave del gobierno como pretendes, es que mañana te lo vas a encontrar a una mesa y después de todas las cosas que está haciendo yo... Es que no sé, muchas veces me parece, sinceramente, yo voy a decir algo muy impopular porque la gran parte de mi público es votante de Alvise, te lo tengo que decir. El 80% de la gente que me sigue votando es votante de Alvise y seguro que me van a echar mierda encima pero Alvise me parece en muchos sentidos un niño, me parece infantil, me parece que tiene un comportamiento me parece del instituto todavía. Juan de Dios de Ávila, estamos centrados en esa querella de Vox contra Alvise Pérez por apuntar a Abascal en el asunto de las criptomonedas. ¿Alguna información hay por ahí que presuntamente parece ser que las cosas van por ahí? Información no, pero mi opinión es que Alvise tiene ya los días contados y con una frase, con algo que me enseñaron en el colegio desde pequeñito que me decían, antes se cogía a un mentiroso que a un cojo y creo que Alvise tiene los días contados. Muchas gracias. Gracias.